Ya huy, arco y aún no mo, amola pa' dos dole, pa' nu, so se con el vaso, amola pa' dos dole. Discúlpeme, discúlpeme, no veo una paloma por acá. Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Que lindo recordar, el día en que te vi, yo no podía dejar de pensar, como podía existir, una mujer así, con un ángel igual, con un par de tetitas preciosas, que pan dulce e infernal. Yo me sentía bien, yo me sentí volar, volé como un idiota soñando, que era el dueño del pan. Y cuando bajo, no te puedo encontrar, paloma mi vida, ¿dónde mierda estás? Me cortaste las alas, paloma, ya no puedo volar, me mostraste la dulce y te fuiste, ni lo pude probar, calentaste la pava al pedo, vos sabés lo que sos, una pajarona, paloma, como no hay otra igual. Decime para qué, me haces ilusionar, me pusiste dos alas un día, y ahora me las sacás. Yo no soy de cartón, si querés boludear, cómprate un muñequito chiquito, y ponete a jugar. Ya nos vamos a ver, ya te voy a encontrar, yo no soy rencoroso, paloma, sorete, te voy a olvidar. Voy a ponerte un cuetazo en el culo, directo a la luna, paloma, bye bye. Me cortaste las alas, paloma, ya no puedo volar, me mostraste el pan dulce y te fuiste, ni lo pude probar, calentaste la pava al pedo. Vos sabés lo que sos, una pajarona, paloma, como no hay otra igual. Vamos a bailar, mira. Disculpenme, no vio una paloma por acá. Disculpame, no viste un pan dulce. Me cortaste las alas, paloma, ya no puedo volar, me mostraste el pan dulce y te fuiste, ni lo pude probar, calentaste la pava al pedo. Vos sabés lo que sos, una pajarona, paloma, como no hay otra igual. Una pajarona, paloma, como no hay otra igual. Una pajarona, paloma, como no hay otra igual.